¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, Ministro? ¿Vamos a tener una reunión, sí o no? ¿Estamos preguntando? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo la querés? Ahora. Ya. ¿Lo esperamos fuera? Nosotros cumplimos con la palabra. ¿Cumplimos con la palabra? ¿Cómo no? Cumplimos con la palabra, ¿eh? No es el último acto que van a hacer. No es el lugar donde lo tienen que hacer. No es el lugar donde lo tienen que hacer. Con eso vamos a hacer. Víctor, tenemos un montón de compañeros despedidos. Este es trabajar en todos los lugares. A partir de ahora va a ser así. ¿Tengo su palabra? ¿Tengo su palabra? ¿Vamos a conocerle su palabra? ¿Tengo su palabra? ¿Vamos a conocerle su palabra? ¿Vamos a conocerle su palabra? ¿Vamos a conocerle su palabra?